Bueno, pues hola a todos, un día más Acabo de dejar del metro Ahora mismo estoy haciendo un poquito De blogging en Azka Y nada, voy a entrenar Ya es tarde, la verdad Son alrededor de las 12 Voy a entrenar un par de horitas por aquí Hoy es viernes por la mañana, o sea que no Que no hay nadie haciendo Haciendo parkour por aquí por Azka Por lo que veo Así que nada, espero que os guste El vídeo Y os iré comentando Voy a quitar las enredades adentro ¡Suscríbete! 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 a sentir un pinchazo en el en el muslo izquierdo que cosa mala sabes cuando te dan así en la rodilla así que tengan con la rodilla en el muslo pues ese dolor tengo no sé por qué la verdad no creo que no me da ningún golpe ahí pero a cada salto que doy me duele un montón bueno ahora sí voy a intentar seguir entrando un poquillo nada lo digo en serio que no sé por qué me duele tanto la pierna si no he hecho nada brusco bueno como ya hemos estado bastante rato ahí vamos a cambiar de zona y a ver si caminando un poco se me pasa el dolor vamos a ir por ejemplo un para allá a la zona de las generas bueno pues ya estoy llegando a la zona y fijaos que que casi difícil tengo a mi espalda es una pasa no sé si están enfocando pero es que es enorme para la gente que no sea de madrid es algo impresionante de madrid están acostumbrados vamos es enorme es increíble y 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 hasta el próximo vídeo